En los exteriores de una conocida universidad privada en la Panamericana Sur, perteneciente al distrito de Sotanjaya, se evidenció un semáforo malaurado. Consultando a los vecinos y moradores, nos señalaron que dicho semáforo llevaría en ese estado desde hace más de un año. Hemos visto, nos hemos apersonado hasta este lugar por unos reportes ciudadanos, donde nos informarían que los semáforos que están ubicados acá no llevan funcionando desde hace ya tiempo. Hemos podido corroborar que los semáforos de la parte superior, que está más o menos a la entrada principal de esta conocida universidad, cerca del Álamo, esos semáforos sí funcionan. Sin embargo, avanzando un poco más, nos hemos topado con estos semáforos. Como podemos contemplar, estos semáforos no funcionan, están apagados, por lo que se ve parece ya tiempo, y es lo que contemplamos, ¿no? Estos semáforos se encuentran sin funcionamiento. También el otro semáforo que está desde la otra parte también no funciona. Hemos preguntado a algunos vecinos, a uno de los porteros, este conocido Centro de Estudios Superior, quien nos refiere que lleva prácticamente seis meses trabajando ahí, y desde los seis meses desde que he ingresado, estos semáforos no funcionan. Hemos preguntado a algunos, nos dicen que ya lleva tiempo sin funcionar, queremos pues saber, ¿no? ¿Cuál es el motivo de por qué no funcionan estos semáforos? Recordemos que esto es la Panamericana Sur, una vía muy transitada por vehículos, camiones. Tras indagar sobre el caso, un vecino nos comentó que dicho semáforo malaurado llevaría casi un año y medio sin ser reparado, y provoca una gran problemática para los estudiantes que buscan acudir a sus centros de estudios, quienes deben trasladarse hasta el otro lado de la Panamericana para cruzar, e incluso arriesgando su vida e integridad si es que desean llegar temprano. En realidad, el semáforo de trabajo no funciona hace como un año y medio, y la verdad, cuando uno tiene que cruzar, tiene que esperar que cambie el semáforo de trabajo de allá, y el otro semáforo no puede cruzar, porque en realidad lo que uno no respeta, como es Panamericana, pasan a velocidad. Claro, me imagino que también como hay un colegio, hay una universidad prácticamente al frente, de repente madres con sus hijos, o los mismos estudiantes, deben atravesar un problema para poder transitar hasta su centro de estudios. Sí, justamente a veces la gente de ahí pasa para acá, como que hay un colegio inicial, cruza y la gente tiene que esperar, o irse hasta el otro semáforo que va a poder cruzar, porque en realidad no se puede cruzar, y justamente en la noche está un poco peor, podría decir. Claro, me imagino por la poca iluminación. ¿Usted como morador de acá cercano, hay poca iluminación en las noches? Sí, hay poca iluminación, justo ese árbol que está ahí, también en el bolito, también no deja ver nada, y a veces se la sacan, va afuera, y dos a dos. Recordemos que acá, al ser Panamericana Sur, me imagino que han ocurrido sin fin de accidentes, ¿no? Sí, bastante. En el último, hace como seis meses, hubo un señor autorizado acá a la vuelta. Solamente a la vuelta, me imagino que es una completa problemática. ¿Usted como ciudadano, qué mensaje le da a las autoridades con respecto a ese semáforo? Que activen el semáforo, porque hace tiempo que no hay, puede pasar muchos accidentes. De igual forma, algunos transeúntes nos señalaron detrás de cámaras que el semáforo, si funciona, ocasionaría tráfico en hora punta. Esto debido a que algunos técnicos le dan mantenimiento al mediodía, obstruyendo momentáneamente la vía. Esperemos que las autoridades encargadas de ese semáforo puedan tomar las medidas necesarias, porque en cualquier momento podría ocurrir otro accidente en esta zona.